Hola y bienvenidos, aquí estamos otra vez con Blep Burn Aunque estoy en la parte donde me había quedado la última vez Vamos a intentar hacer esto con Lovewick, la espada esta No sé si subir con la espada grande o pequeña Obviamente, grande hace más daño Pero vamos a intentarlo Va a ser Un desastre No sé si... Vamos a ver si esto funciona Aquí experimentando por experimental A ver si... Que evita recuperar salud Vamos a ver si esto sirve de algo No No Oh, come on Oh, come on En serio Esto me está haciendo daño Oh, ok, ok Oh, mierda Yes What the hell? Ay, yo pensé que... Oh, 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 oh Pensé que eso era un cazador Oh, no Oh, no Perro mierda Qué linda Qué linda Coño La verdad es que la cagué al principio O sea, mi perra con su juguete Definitivamente voy a seguir con Lockwick Por la hora Con el arma funeraria Pues tengo lo de rayos Y hace Un poquito de daño De magia Supongo Que sé yo Pero Lockwick Tengo muchísimo más daño De ataque físico Muchísimo más Así que vamos a seguir con esta Hola, Luna Hola, Luna Vamos, vamos Yo creo que... Podríanos... ¿Qué pasó aquí? Mi perra está intentando agarrar su juguete Y está justo debajo de mi silla Ok O sea, este tiene mis ecos Este muere fácil Entonces aquí lo que vamos a hacer Vamos a mantener la distancia Ah, bueno Aquí están los jugueticos Hola Y entonces aquí Vamos a intentarlo una vez más Ok Ay, que rápido Au Cogí un pulso, cabrón A ver si me sigue A ver que hay acá Esto será una pelea de jefe Pero no estoy preparada para una pelea de jefe No Este es el primer jefe O sea, en el juego Oh my god Temo que se despierte Porque yo lo vi peleando en el trailer del juego Pero Ay, Dios ¿Qué fue lo que me dieron aquí? Un colgarte de ojos que revela el altar de cirugía La sala de investigaciones secretas de la iglesia de sanación Se encuentra más allá del altar de cirugía Únicamente los miembros selectos de la iglesia de sanación O los miserables pacientes Pueden ingresar a la sala de investigaciones usando este ojo Concédele ojos a la calavera del altar ¿Y lo podré usar? No me deja No me deja Solo creo que sea el altar de cirugía Vamos a tener que salir Y Explorar un poco más Oh shit Ay, Dios Vamos a ver si podemos ir Por atrás lentito Vamos a ver si podemos ir Vamos a ver si podemos ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabía que usaba mierda esa ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok, su Asha sabe diferente por alguna razón Ven para acá Ven, ven, ven Le puso lo que tiene en la boca O en la cara A saber que es lo que tiene él Ok, ok Quiero estonearlo Vamos, vamos ¿En serio? No, no, no No mueras ahora, coño Ok, ok Turulú Motherfucker Oh, no puedo creer eso Vamos, ya cuando mate el otro de... El martillo Ya eso será un gran logro Que por cierto, debería ir a explorar para allá abajo Pero vamos a aprovechar que mate a este Espero que no me vuelva a salir si muero Aunque no veo razón para Volver acá A menos que Pase algo con el GFS Ok Por acá vi una cosilla Uh, uh, tenemos camino Tenemos más camino Y muchas miendas de sangre Lo que quiere decir que vamos a morir Cuarenta mil veces Mmm... ¿Había algo aquí? Bueno Uhhh Soy enemigos Y una cosa hasta que me dispara ¿No hay una lamparita por aquí? Ok Eh... Woh... Ok... Ok, ok. ¿Y esto qué es aquí? ¿Hay algo ahí? Vamos a ver aquí. O sea, si me meto a la izquierda parece que estoy bien, pero creo que algo se movió a la izquierda. ¡Oh! 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 Ok. Parece que hay una. Ajá, veo. Yo creo que hay una por aquí, directo, frente a mí. Sí, hay una justo ahí. Vamos a... a correrla aquí. No, mira, por lo menos la puedo destruir así. Cabrón. ¿Dónde está el otro? ¡Oh! Esta no me dejó nada. Ok, por aquí ya no hay nada. Uf, comienzo a marearme otra vez. ¡Ah! Dos enemigos acá. Loco despreciable. No, el del martillo. No, el del martillo. Tiene un martillo. No sé si sea el mismo. Tengo miedo. Y no sé si ir con el arma grande o la pequeña porque... Con esta no puedo usar la pistola. No sé si es de la pistola. Oh my god, oh my god, oh my god. Tenían los dos amarillos. Ahora. Toma. El otro, el que estaba del otro lado antes, tenía los ojos rojos. No sé si esa es una indicación de lo difícil que voy a hacer. A ver, yo creo que no hay más cazadores, o eso espero. Oh. Oh, ok, ok. ¿Qué mierda? ¿Bombas con tiempo? Au. Vale. Ok, si tenemos una opción. De pronto si puedo agarrar eso y meterme en problemas acá. Ok. Vamos a seguir... ¿Qué coño son los bichos eso? Parecen mosquitos. Vamos a ver qué hay por acá. Esto se parece a la casa oscura. ¿Habrá alguno sonido por aquí? Hello. Oh, shit. Ah. Ay. Ah. No. 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 Ah. Fuck. Qué susto. Qué susto. Y hacía no, porque me estaba poniendo el lock en los de abajo. Ok, ok, ok. Uh. 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 Hay tantos caminos. Espérate, esto es diferente aquí. Hmm. Mira uno escondido ahí como... En el camino... O sea, en la casa normal. No. Vale. Oh, eso está en la parte de abajo. Aquí no están los bichos esos. Y ahí está el abuelito. El abuelito. No confío en el abuelito él. Vamos a probar esto. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Oh. Qué bien. O sea, qué bien lo tira. Hello. O sea, ¿está vivo o está muerto o qué? Ay, qué hora pasa este. Oh. Hello. Hello. No puedo creer que la hayan hiciendo el viejo. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Hay que... Me pregunto. ¿Por qué no tienes fuego? O sea, me puse la antorcha porque ellos siempre tienen la antorcha y como que parece que encienden el martillo. Vamos a ver. Ah. Wow. Puedes usar... Wow. Ok. O sea, puedes usar el modo... Este del martillo con la pistola. El problema es que ahorita... Oh, entonces tengo que... Vale, vale, vale. Tengo que cambiarla como para incenderla. El problema es que... El daño que tiene ahorita es muy malo. Tendría que subirlo de nivel. Así que... Vamos a quedarnos por ahora... Ah, mira, Chicago tiene una cantidad de mierda puesta. No me había dado cuenta. Holy... Holy... Debería poner las cosas de Chicago... En... En Ludwig. O la misma espada. Ok. Vamos a seguir explorando. No sé si... ¿De dónde coño viene? Ok, viene de arriba. Ok, yo creo que no quiero ir por ahí todavía. Oh, yeah. Hmm. La lámpara por acá. Cuidado con cazadores de sangre sucia y tema ataque físico. Holy shit. So, ese cazador está convertido en una bestia. Bueno, hay algo por aquí que se merece ser recogido. ¿Saben qué? No es por nada. Pero lo voy a dejar a ir tranquilito aquí por ahora. Y voy a seguir explorando. Voy a seguir explorando, pero por lo menos ya sé dónde está. Y esto como es por aquí abajo. Vamos a ver qué hay por acá. Porque vamos a ir a agarrar aquello. Porque eso me va a tirar para abajo igual. Hay otro caminito por aquí. Por aquí entré. Sombrero de copa del viejo cazador. Ah, es este de acá. La verdad que no me gusta mucho. Y las estas tampoco son muy buenas. Así que me quedo con este. No sé si bajar. Esas cosas me dan un poquito de lío. Vamos a ver aquí. ¿A dónde podíamos correr? Ahí hay una escalera. Vamos a intentar algo aquí. ¡Oh, Dios mío! Hay demasiados. Pero no se puede correr y agarrar lo que sea que... ¡Ay, qué asqueroso! Vamos a ver. ¿Eso era todo? ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Bye, bitches! ¿A dónde me lleva esto? ¡Oh! ¡Oh, ok! Yo digo... Que hay que ir para allá arriba. Porque... No quiero liarme con estos bichos acá. ¡Oh, cuckuck! ¡What the hell! ¡Oh, no! ¡Frenesy! ¡Es un frenesy! Tenemos varios cazadores acá. ¡Wow! ¡Eso es un cazador, cazador! ¡Oh, ok! ¡Ay, qué asco! ¡Ven, cabrón! Ok, uno down. Son dos cazadores Amarillos Esto no va a ser divertido Voy a morir como una rata aquí Oh, shit Oh, shit, 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 shit Vamos para allá Sin miedo Oh, ok Empezamos súper bien Oh, shit ¿Van a venir o qué? A eso ya no Necesito pegarle Ow Ah, mira, ok Lo uno se cayó Me imagino que va a subir Ok, ok Nice Oh, holy moly Eso lo mató Oh Hmm, ok El cazador de pinga que era Está subiendo Así que ¿Dónde coño cojo ahora? ¿Qué hay acá? Eh No me ataques, por favor Eres una cazadora cuerda ¿No es verdad? Debes haberte perdido entonces, eh Bien Nos parecemos Más de lo que piensas Esta es la pesadilla del cazador ¿Dónde terminan Los cazadores Embriagados de sangre? ¿Los has visto antes? Cazadores Cerrantes Sin propósito Que babean Como bestias Esto es lo que les espera A los pobres tontos Entonces No seas ansiosa Regresa antes de que sea Demasiado tarde A menos que te interesen Un poco Las pesadillas Son fascinantes Ah sí, ya veo Sientes un secreto Dentro de la pesadilla Y no puedes dejarlo en paz Como si el espíritu de Bergenworth Viviera dentro de ti Esos cazadores curiosos Disfrutarán la pesadilla Pero ten cuidado Los secretos son secretos Por una razón Y algunas personas No desean que sean descubiertos Especialmente Cuando los secretos Son particularmente impropios Ten cuidado Los secretos Especialmente La verdad es que Una de las cosas Que más me gusta De Bloodborne En sí Es Esto de los secretos O la historia en sí Es como Tienes que Leer Las descripciones De los ítems Tienes que Prestar mucha atención Por ejemplo Lo que dijo De Bergenworth Si mal no recuerdo Es que los cazadores Fueron los que investigaron La De los laberintos Y encontraron A los dioses Y tal Espero que esto no sea Una pelea De jefa acá Por favor Dame una lamparita Es lo único que pido ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué feliz! Ok Ok Esto es mejor que una lámpara Bueno Enteramente es como una lamparita O sea Ya abrí El cortocamino Aquí Vale Ya tenemos Uh Debería ir Vamos a ir al sueño Un momentico acá A ver lo de la shikage No puedo creerlo Ojalá Deja a ver si En la tienda ahora están Los molotov Eso Porque son bastante buenos Podría usar eso contra Ay no sé Contra el El cazador El cazador Del El martillo Parece que no está Aquí todavía Tal vez esté En el de arriba Esta es la tumba Que se usa Para regresar A la pesadilla Y lo digo Porque Cuando iba a empezar Iba a ir a la pesadilla Y usé La tumba normal Porque ya no tengo Nada aquí Especial Estoy aquí Shikage Uy Shikage Shikage Tenemos Escalas de matiz De sangre Hasta que La verdad que tengo que Ver cuál es la diferencia Entre enemigo Y bestias No sé si los cazadores Ahora se consideren Bestias Pero Vamos a ver si Si mejora esto Aquí Ay no sé A quién ponérselo Más 15 de ataque 15 de rayo Podría Ok Vamos a ver Es que no es igual Necesitaría cambiar Una del media La primera O la segunda Y la primera Me da más ataque físico Me da que se lo voy a poner A esta Porque Cambiarlo por el ataque De rayo Aunque ese ataque De rayo Es súper bueno Oh es que ya tenía ya Ya tenía una Así que da igual Que la deje en Shikage Vamos a dejarlo así Como está Allí Kage Le vamos a Ponerle esto Otra vez No me quita No me quita No me quita No me quita mucho Oh ok La voy a guardar La voy a guardar Al momento Al momento Vamos a seguir así No quiero Adelantarme A subir Ninguna Arma Porque quiero Ver que más me dan ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer yo contigo Mujer? Ok Nos falta un nivelito Ahora Para poner La vitalidad En 40 Y ahí ya Vemos de subir La fuerza Que ahora Me siento Mejor En el sentido De Ir a lo loco Explorar Los mosquitos Eso Digo mosquitos Por la bolsa De sangre Que tienen Pero No se parecen A los mosquitos Aunque si tú Lo piensas Esqueleto Ya estoy diciendo Tonterías Ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a explorar Un poquito más Y lo dejo Ya estoy feliz Por lo menos Aunque no haya encontrado Una lámpara Pues Abrimos la puerta Esta ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? A ver si nos dice Algo diferente Ten cuidado Espe... Ok Entonces me dice Lo mismo A explorar Ahí están Los cazadores Otra vez Obvio Podríanos ir Por aquí Arriba A ver No se si Explore esto Guantes De oficial 60 60 60 Defensa de sangre No se si necesita La defensa de sangre Con los bichos Eso Vamos a ponerlo Ok So Venimos Allá abajo Supongo Que podrían Nos Ok Vamos a tener Que bajar Desprobar Un poco Para abajo Nice Vamos a ver Cómo está el daño De esto ahora Au Au Joder Wow Wow El mosquito Se viene ¿Para qué? Hay que tener Cuidado aquí Con estos A ver si me dan Al menos me dan Los regulares Vamos a tener Que explorar Para aquí abajo ¿Dónde se metió El cazador Ese que estaba aquí? Cabrón Como me asuste Atraer Es eficaz Oh my god Ok 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 Atraer Atraer Oh Uh ¿Saben qué? Vamos a usar Un arma Vamos a usar El arma Con La cual Comenzó Toto Que ahora Que ahora Tiene puramente Puesta Pero bueno Vengan Esta gente Esta gente Con las reglas Vamos a explotar Aquí Ok Uno Muerto Creo Creo Al menos No me hace Mucho daño Vamos a cambiar Porque aquí El bastón Este 127 Que raro Estoy aquí Probando A ver Que arma Es mejor Lo bueno Lo bueno de Chica Que es un arma Súper rápido Pero No le hacen Muy bien De daño Enseguro Porque tiene que ver Con la sangre Aquí Así que vamos A venirnos Para acá Meterle Un Pequeño Electric Shock Aquí Au Au Oh 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 So Hasta donde veo La mejor opción Aquí es Lockwick En serio Tengo que matar A todos estos Coño Toma Daño físico Acaba con ellos Y ellos Acaban conmigo Au 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 Joder Que lioso Hace un lock Aquí Como son Más de uno Adiós Cuántos hay Aquí hay tres Pero definitivamente Hay más para allá Odio tener que usar Este 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 frasco de sangre Por estos cabrones Pero Si los mato Voy a poder Explorar Más libremente Ay ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Uf Ok Como que me quieren Llevar para allá O son ideas mías Uh Gema cadita Me gustan las gemas Oh 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 Vale Nice Gemas Uh Ok No quiero ir Vamos a seguir Para acá Ah ¿Qué están haciendo Ellos ahí? Vamos a ver ¿Qué tal van Con el fuego Ellos? Usé lo que no era Obvio Obvio Tan De mí Uh No les hizo nada Ok Ok Hola Hola No quería interrumpir Au 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 Sale Muita Shit Ojo Algo están Protegiendo ahí, porque ahí es demasiado O sea, el problema es que No sé, no sé si Dejarlo ya aquí Y entonces Seguir explorando Vamos a ver Qué tal va ahora Por lo menos se veía que con Logwake Vamos, super Porque parece que son débil Contra ataques físicos Así que vamos a intentar Ignorar a estos acá Eso va a ser imposible porque está justo ahí Ok Más te vale que me des algo de Bueno Ok, un frasco Eso es bueno No No Dale para abajo Tú Wow What the hell Hello Wow Wow No Todos así a la vez Caballeros O sea Que sé que Que me quieren ver Pero Vamos Hay que estar Bromeando El cazador de mierda Se me está disparando ¿En serio? Hombre ¿En serio? Au Au ¿Por qué están más violentos Ustedes? Mierda Venga 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 Que me estoy sintiendo Atrevido Au Ok No tan atrevida Uh Dos Me duelen el alma Está claro eso Pero quiero aprovechar Cosa esta Toma Cuidado Cuidado Ven Uh Mira Tiene un hoyo en el culo Y todo Vamos Block Au Sabía que no me iba a dar tiempo Hacerle eso Deme 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 ¿Por qué? Hay que tomarlo con calma Pero bueno Aquí lo voy a dejar Ya Ay Mis eco Yo creo que ni siquiera Debe recuperar la última vez Que Que genial Que genial Ya me chequeé a la vez No puedo creer que no haya recuperado mis eco La verdad que en este momento no me importa No es como que Tuviera tanto ¿Tú tienes mis eco? No creo Creo que lo tiene aquel Oh my god Si lo tiene Él Existe un dios Existe un dios Aquí en Bloodborne Vamos a intentarnos Tirarlo Ven Baila conmigo Eso 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 Au Vale Oh Ok Ok Ya entiendo Ya entiendo Mira tú Oh my god Oh my god Die Die What the hell ¿Qué pasa aquí? Vete Todo por recuperar mis pocos eco Oh Vamos a hacer algo aquí Este que parece que es súper Mierdilla contra un fuego Toma Toma Eso Mierdilla No No te caigas No te caigas cabrón No te lleves mis ecos para ahí abajo Ok Ecos recuperados No te caigas Aquí vienen mis amigos Cabrón 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 Ok Ahora sí Ahora sí lo voy a dejar acá Y pues eso Cuando estemos acá en la siguiente Vamos a ver qué coño ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Creo que es al otro lado A ver qué coño Están protegiendo ellos allí Y buscar a ver Con qué son débiles ellos Ok Definitivamente están protegiendo algo Porque veo la lucecita ahí Más vale que sea Alguna pieza de traje nueva Y por eso Espero que les haya gustado Si les gustó me pueden dejar un like Si no les gustó Dislike Y nos vemos en la siguiente De platform Bye